Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Cada día y cada año y cada vez estamos más cerca para que el efectivo sea cosa del pasado. No va a ocurrir mañana, no va a ocurrir posiblemente en uno o dos años, pero sin duda estamos en el camino y estamos en el camino más acelerado mientras las generaciones crecen, especialmente la generación Z y la generación Alpha que lo que están naciendo en estos momentos van a, muy probablemente van a vivir un mundo sin efectivo. Vamos a hablar sobre este tema y sobre los datos que muestra especialmente Banxico, el Banco de México, cómo se han disparado las transferencias bancarias y esto marca un camino sin duda. Quédate en este video, dale like, deja tu comentario, ustedes qué opinan sobre este tema y suscríbete si no lo estás para que el algoritmo de YouTube nos pueda recomendar. Vámonos a la noticia que nos trae el financiero en estos momentos y se titula mexicanos le entran a las transferencias bancarias. Número de usuarios brincan a los 81.6 millones. Entre el 2017 y el 2022 el número pasó de 48 millones, ojo, a más de 80 millones de usuarios o de los que hacen más que nada transferencias bancarias. Como en aproximadamente cuatro años se ha disparado casi más del doble de los usuarios entre el 2017 y el 2022. Esto es lo que nos dice el Banco de México, el número de usuarios bancarios que realizan transferencias bancarias, ya sea por vía app o por vía en una computadora o en una página web. Esto es entonces es claramente una tendencia que está llevando no nada más en México, ya lo hemos visto y principalmente en países primermundistas que casi no utilizan efectivo y llevan muchos años, pero aquí lo curioso de ella es que países de desarrollo como México ya está una tendencia clara y las transferencias a través de Spey al cierre del 2022 2022 ascendió a la cifra de 504 billones de pesos, más del doble del monto observado en aquellos años del 2010. Entonces ya esta nota sobre la innovación, sobre el reto del cuadro regulatorio para que todo sea más ordenado, más enfático, todo sobre la nota que enfatizó este, estos titulares o estos analistas que están viendo una clara tendencia en este sector. Pero hay que decir y dejar también cosas claras. Esto no es de sorprendertos, ya que tú estás en este canal de hace tiempo, como están preparando todos para las EBDCs y para que tengan un Bitcoin limpio también en cuando esté todo el sistema bancario o el sistema económico del nuevo orden mundial. Si aquí quieres así llamarlo o del nuevo sistema, si también lo pones en esas palabras. Pero hay que tener claro varios puntos, son varios pasos que tienen que afinar antes de que colapse todo el sistema como tal y lo conocemos, pero que ya tengan la solución y que surja el nuevo sistema ya estructurado, bien enfatizado y ahora sí ya con pruebas y que las pruebas de piloto ya queden arregladas con los errores que están teniendo en estos momentos. Pero antes de una CBDC necesitas ya tener una tendencia clara que ya se ve, pero necesitas destruir el efectivo y cómo lo destruyes con una crisis para que el papel ya no tenga mucha relevancia y que no quieran. Y esta es las generaciones nuevas, porque ya llevan un nuevo chip, la generación Z y obviamente la que están haciendo ahorita y apenas se está desarrollando, llámese la generación alfa, son los que van a nacer con el nuevo sistema o llámese CBDCs, que obviamente hay más control, hay más regulación y obviamente van a saber todo de ti, dónde compras, con quién, cuánto y cuánto debes y cuánto te queda libre para sobrevivir o para vivir tu vida diaria. Pero antes de eso hay que tener siempre ya las bases y cómo eliminas el efectivo en sí, pues ante una crisis que no tenga precedentes y tengan la excusa o que el ciudadano pida a gritos que lo salve y que ya no pueden vivir con esta crisis y ahí te ofrecen la solución con apoyos sociales o con pues ya apoyos ante la crisis similares con los apoyos que fue un experimento, cómo se iba a evolucionar con los apoyos del COVID-19. Entonces estamos paso a paso, en México ya se está viendo una tendencia clara, ya están en desarrollos las CBDC y veamos cómo surge el siguiente año por todos los datos económicos y las gráficas que nos están arrojando que se viene una crisis, pero vamos a ver cómo se evoluciona paso a paso. Y esto tampoco también hay que decirlo, no tiene nada que ver quién gane las siguientes elecciones, quién gobierna en dicho país. Esto se va a implementar sí o sí, si eres de centro, de izquierda, de derecha o lo que ustedes crean, pero esto se va a implementar y también va a tener regulación muy, muy estrictas que están trabajando en eso en criptomonedas, pero hay maneras que te puedas brincar aunque pasen el Bitcoin limpio, pero son más complejas que en su momento lo vamos a traer en este canal. Ustedes que opinan sobre esta tendencia que ya se ve clara y ya llegó en los mexicanos, ustedes que creen va a tardar 5, 10, 15, 20 años para que llegue ahora sí las CBDC bien establecidas y para que el efectivo sea cosa de los museos y sea cosa del pasado. Ustedes que opinan, les gusta pagar con efectivo y que les digan no tengo cambio, tengo que cambiar y que les den un buen de moneditas para que se les pierdan después. También hay sus ventajas, pero también obviamente hay sus desventajas. Déjenme en la caja de los comentarios ustedes qué dicen sobre este tema y qué tendencia también ven ustedes de su día a día. Yo los veo en el siguiente video, que pasen una excelente noche. Hasta luego, bye.